La grabación de este drama se hizo íntegramente en el barrio de los Minas, o mejor dicho, en el bloque 5 de ese barrio. Fuimos a callejones, a punto de drogas verdadero. No dejes de verlo, porque este drama habla mucho acerca de lo que está pasando en nuestros barrios. Véalo, porque estoy seguro de que le va a sorprender. ¡Eh, Miki Breton! ¿Qué es el que sabe, Miki? Para que se vea maduro, o lo chanceamos. Tu mamá tengo flores, pa' ti tengo dolas, pa' tu papá tengo los dos mil pesos y las fotos. Siempre hace tu rango y a todos, haga lo que bebe. En esta vuelta te la fuma o te la bebe. ¿Cuáles son tus grangos? ¿Qué rayas tú tienes? En esta vuelta te la fuma o te la bebe. ¡Ah! ¡Pero! ¡Qué lo que! ¡Damelo, Miki! ¡Damelo! ¿Qué lo que? ¡Tú sabes! Mierda, le pusiste uno de 30 a la baña, mami. ¡Tú sabes! ¡Se parece a la mía ahora! Déjase pa' peinar, no toco. ¡No, pero tú eres un loco, mira la diamantoide de to' la baña! ¡Damelo! Le va a llevar a la mía, loco, pa' que me la ponga así, también. ¡Tú sabes! ¿Qué es lo que hay con lo que hablamos? Un trabajo pa' los chamaquinos. ¡Nada! ¡Tú sabes! ¡Vamos resolviendo de una vez, qué lo que! Yo confío en ti, yo lo que es único, montale a esa gente que yo no quiero ningún tipo de fallo, ningún tipo de comentario, ni gente en hospitales que no fue para eso que yo estoy pagando. No, esa gente no falla, hermanito, fue los animales que mandé, tú sabes los bunis. Oh, ya, los tigueritos, ya, sí, pero dale raya, para que ellos te lo hagan como tú quieres resolver, pero tú no eres el que lo vas a hacer. Tú tienes que ponerle a ellos bujías para que ellos hagan la vaina como tú quieres que la hagan. Tú sabes que son menores, eso ha hecho maquitos. ¿Tú sabes que tú nunca le ha fallado a usted? No, yo creo en ti. ¿No hay que uno mete mano? Yo creo en ti, pero yo no confío ni en mi mamá ni en mí, yo mismo me he fallado píles veces. No, yo estoy... ¿Para cuándo lo hacemos? No, por eso te han saciado de cuidado. La ley de la calle. Ahora mismo. Se tienen que respetar, loco. Como tú y yo, loco, eso no se rompe, las mallas no se brincan, entonces ahí es que vienen los problemas. No hay respeto, hay que implantarlo, sin reputación no hay respeto. Oye, uno no, si aparece un solo no, tienen que ser los dos y uno. Eso fue lo que se ganó. Tato. Vamos a hacerlo. No, yo estoy yo, aunque lo que usted diga, usted sabe que lo que es, déjeme resolver. Mal de vaina que tengo en un güero, que tengo que cacho un palombo. Dale, dale, dale. Tato, cualquier vaina me llama, que yo llamo a los jefes. Dale. Ok. Paco, Uyí. Cuáles son tus rangos, qué raya tú tienes, en esta vuelta te la tumba o te la bebes. Bueno, papá, se lo traje de chinola. Joder, yo te dije que era de chinola. Pacano, había demasiada gente ahí, yo le pedí unos zapotes y no los tomo yo. Eh, viejo, falta mucho. Ya, mamá, espera. Falta un chin todavía, no te sofoques, cógelo suave. Viejo, te pones acá, una pregunta, lo cobrando de tu hermano de Dios. ¿Tú quieres que ese tigre no consiga la visa, men? Lo más seguro, es un militar de la DMC, él no pudo venir a nosotros con fábula ahora después de ese efectivo que le dimos. Claro, no le pagó su cuarto, él deberá conseguirle eso a uno. Ahora, viejo, yo te voy a decir la verdad, yo, mira, yo, de allá afuera. Tú estás como nervioso, ¿qué es lo que te pasa? Sí, me siento nervioso, viejo, yo nunca me he montado un avión de eso, papá. ¿Nunca te has montado un avión de eso? Yo nunca me he montado. No, lo único que yo he hecho ha sido montarme en una guagua, parado, con tapón y calor, ahora para montarme en un avión, bro, venga acá. Eso no es nada, eso es casi lo mismo. Oye, hablando de todo, yo hablé con la jeva mía. Ya. No están esperando allá, pero en España hace de todo un frío de su maldita madre. Háblale de mí, para que me consiga una amiga de ella, para que yo de una bella. No, ya no le dije que vamos con gente, que no soy yo nada más, que es su cocote. No, ya lo sabe. Oye, viejo. Sí. Y... ¿Tú abrigo? ¿Tú tienes abrigo? No tiene. ¿Qué igual tienes yo? La mamá. De aquí, de este lado, que está roto. No, mi mamá habló con una tía mía, que está en Nueva York. Ella me consigue uno cuánto ahí. Eso es. Si te consigue uno cuánto, tú tienes que conseguirme el mío. Uno que está representable, pero yo no voy a hablar de un avión. ¿Qué va a decir si vino de República Dominicana? Mira cómo viste, como un loco viejo que se me honda. Espérate, yo tengo que ver qué es lo que es, porque yo no he visto el abrigo cuando me llegue, tú ves. Ya, pues consigue el mejor, no te voy a olvidar. Yo te voy a llamar, porque tú borras, ¿ves? No, no está bien. Mira a ver ahora, man. Joder, joder. Vamos a llegar allá, va a ser que se honda yo primero con nosotros. Vamos, vamos, vamos. Sí, no, no se vea, yo creo que no me consigue. No, 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 no. Eran cuatro horas, caballero.